Luz y sombra, claridad y penambra es la dolida del ser ¿Es acaso que puedes permanecer en espiritualidad desde el alba? La noche ser no es imposible, pero mantienen la convención de ser el mayor tiempo posible Ustedes que no se pueden mantener despiertos cuando les venga la noche Los estados emocionales esos son emociones Pero los estados de conciencia no tienen reversa Si ya estás en ellos y no puedes regresar Es por eso que tenemos que trascender o sucumbir al cuerpo emocional que nos ata y nos esclaviza la tierra Al polvo para poder liberarnos de esta Si lo logras andarás pisando en otro cuerpo el de la conciencia divina cósmica Y ese es en donde se instruye, donde se siembra y donde te exiges ¿Crees que la enseñanza tiene fin? Transportate al espacio, siempre está creciendo y así tú también lo harás Pero la conciencia no está ubicada en la mente, en el intelecto o en el cerebro como muchos creen No, la conciencia está en la sangre al espíritu En el ADN crístico es donde está toda la información vertida en ustedes Bueno, tú eres un infante, la ecuación ahí está y permanece y siempre he estado No es sino tú que no lo has entendido Porque te falta capacidad, te falta conciencia y te falta voluntad Solo dos cosas fáciles y difíciles, apertura y fe Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Desapégate de la costumbre o necesidad de quejarte Y criticar para dar paso a la creación de todo lo que quieres experimentar El hecho de que pienses diferente o actúes diferente no te hace mejor o peor Es fundamental respetar el camino de los demás Y centrarse en evolucionar en lugar de criticar Hazte consciente de que todo aquello que ves en los demás Existe en algún nivel dentro de ti Entonces dejarás de culpar a los demás por lo que te sucede Te convertirás en tu maestro y escucharás a tu guía interior Cuando dejes de entregar tu poder a través de la queja Las putas dependencias, la maldita culpa y la puta crítica Mi voz es tu voz, mi voz es tu voz Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Aprende a enseñar, enseñando aprenderás La muerte es la palabra que jamás se pronuncia Porque quema los labios El mexicano en cambio la frecuenta, la burla, la acaricia Duerme con ella, la festeja Es uno de sus juguetes favoritos Y su amor más permanente No te mientas a ti mismo, el hombre que se miente a sí mismo Y escucha su propia mentira Llega un punto en que no puede distinguir la puta verdad dentro de él Ni a su alrededor Y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo Y por los demás Y al no tener respeto deja de amar Por eso por encima de todas las putas cosas No te mientas a ti mismo Mi voz es tu voz, mi voz es tu voz Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Yo soy un puto sepulcro ambulante Llevo dentro de mí un maldito hombre muerto Mi puto corazón Mi puto corazón Antes tan sensible No siente nada ya Mi voz es tu voz, mi voz es tu voz Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Mi voz es tu voz, mi voz es tu voz Gracias por ver el video.